No pasaron dos semanas y él pronto encontró un trabajo, todo estaba bien Decía un papel junto al cual ya le mandaba lo primero que ganaba Y ella se sintió orgullosa de él Y siguieron pasando los años y el dinero llegaba a puntuar Pero también pasaba otra cosa Con el tiempo se, se acabó el amor Su bola se sintió, a otro conoció Y eso le escribió